¿Cómo van las cosas con Cristian Magabney? Y esa voz sexy que... No, 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 no es voz sexy, es voz curiosa. Voy yo, voy a preguntar yo. ¿Cómo vas tú con el chico ese, vale? No, 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 pregunta como lo preguntaste ahorita, Uy Comedia, suma tu arranco. Ay, eso es verdad. Es que Cristian Magabney es como nuestro... Esto se... Dale, dale. Chinos del mundo, prepárense que voy. A ver, dale, dale. Es como nuestro Brad Pitt. Que los hombres dicen, hasta los hombres dicen, El tipo está bueno, pero está bien, está bien. Y además engaña, porque yo le pregunté, le pregunté a María Gabriela y le dije, Oye María Gabriela, hay una cosa, ¿Cuántos años te lleva Cristian? Ese señor. ¿Tres? ¿Tres años? Cristian tiene 24 años y esta niña tiene 21. Sí, eso chica. ¿Qué tal? Pues es que Cristian mete la coba, metela. La coja un tipo muy sabio, un tipo... Claro, sí, sí, debe ser de las otras vidas. Que se le den la mirada. Sí, sí, son las otras vidas que las trae arrastradas, así, a cuestas. Ajá. Ok, ¿y dónde fue ese flechazo? ¿Te gusta esa pregunta así? Me encanta esa pregunta así. Bueno, yo siempre le digo a él que yo cuando lo vi entrar al lobby de Radio Caracas, tuve un crush, pero instantáneo. ¿Hace cuánto fue eso? Ay, no sé. ¿Añales, sí? ¿Añales? No, no. Cuando empezamos a trabajar, yo dije, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué no me casó mañana? ¿Pero por qué es esto? Y bueno, por ahí se fue la cosa. ¿Y tú le echaste los perros? Sí lo cosaste, exacto. Wow, no sé, creo que fue algo mutuo. Le empezaste a decir, bro. Muy bien, eso se estila, María Gloria. Eso se estila, pero yo no estoy muy segura de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué parte le dudas? No, yo no creo que yo le eche los perros, creo que fue él. Pero bueno, vamos a entrar en detalles. La cuestión es que todo va muy bien. Todo va chévere. Sí, increíble. Además tienen dos meses, están en la etapa cuchicuchicuacuá. Está todo cuchicuchicuacuá. Todavía son personajes. Todavía son, pero tranquila, están en preventa. Tranquila. Ay, en preventa. Por ahí viene el primer capítulo de María Gabriela y McCaffney. Eso cuando frenan el carro y que... Perdón, ¿qué dijiste? Ay, no, chico, ¿qué es esto? Perdón, ¿qué dijiste? Eso va a ocurrir una vez, María Gabriela. Bueno, me imagino. A mí me gustan, son actores, son intensos. O sea, la cosa no va a ser tan suave. No, sí, somos muy intensos, sí. Es por esta cara de que ya han pasado cosas. No han pasado cosas. No queremos detalle. Se están separando. Esto, tenemos la premisa. A caramba, lo supimos acá por la mirada de María Gabriela. No, nos están separando, papá. Nos están separando. No, bueno, casi todos los noviazgos cuando empiezan están en proceso de separación ya. Ay, chico, qué feo. Tardamos dos años en separarnos. Carlos Morián, Carlos Morián presentaba a su esposa, te presento a mi futura ex esposa. No. Qué lindo momento. Yo lo mato. Sí, pero, no, un humor. Sí, pero, no, humor.